La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país El acontecer judicial del miércoles 14 de febrero del 2018 Iniciamos El Tribunal de Sentencia de Cojutepeque impuso 25 años de prisión contra el pandillero Aristides Dagoberto Hernández por el homicidio en perjuicio del soldado José Alejandro Pérez Turzu El homicidio del soldado, que estaba de alta en la 5ª Brigada de Infantería ocurrió en el caserío El Tránsito del Cantón de Rosario de Tenancingo en el 2015 El Tribunal Especializado de Sentencia de Santa Ana impuso 55 años de prisión al pandillero Miguel Ángel Cáceres García por el delito de secuestro Se comprobó que el imputado junto a otros pandilleros operaban en los cantones Las Mesas, El Naranjito y zonas aledañas de Ataco y Jujutla En esta última, secuestraron a tres personas el 1º de diciembre del 2015 Tras una negociación, lograron pactar el pago de 35.000 dólares El juzgado sexto de instrucción de San Salvador suspendió la audiencia preliminar contra el exministro de Salud Pública Eduardo Rafael Interiano Martínez y la reprogramó para el 5 de abril venidero El imputado fue detenido el 21 de marzo del 2017 sobre la calle Gabriela Mistrial y Boulevard de los Héroes de esta capital Es acusado de agresión sexual en menor o incapaz en modalidad continuada y remuneración en el delito de trata El Juzgado Especializado de Instrucción A de San Salvador Decretó instrucción con detención contra siete imputados acusados por extorsión agravada Los extorsionistas exigían a sus víctimas 200 dólares mensuales a cambio de no atentar contra sus vidas El Juzgado Décimo de Instrucción de San Salvador dictó un auto de instrucción formal de un proceso proveniente del Juzgado de Paz de Rosario de Mora en el cual los procesados son Marlon Rodrigo Chávez y Guadalupe Marroquín acusados de falsificación, tenencia o alteración de moneda El Juzgado ha fijado tres meses como plazo de instrucción con el fin de que la Fiscalía y la Defensa recopilen elementos de prueba a favor o en contra de los procesados Según el requerimiento fueron capturados el pasado 18 de enero presuntamente con 17 billetes de 20 dólares falsos y que pretendían cambiar en tiendas La captura ocurrió en la avenida Alejandro Mora barrio El Calvario de Rosario de Mora departamento de San Salvador El Juzgado Segundo de Instrucción de Soyapango mandó a juicio al pandillero Wilber Javier Cáceres Benítez acusado por el delito de tenencia, aportación o conducción ilegal e irresponsable de arma de fuego y por el delito de receptación Cáceres fue detenido el 30 de junio del 2017 sobre la calle Algodonera frente al Centro de Reinserción Fe y Alegría ubicado en la comunidad Meléndez del municipio de Soyapango La policía le decomisó un arma de fuego tipo pistola calibre 45 milímetros con dos cargadores y 23 cartuchos para la misma Además le decomisaron tres celulares El Tribunal de Sentencia Usulután condenó a Ever Antonio Escobar Paz y a su madre Ana Guadalupe Paz por el delito de extorsión y encubrimiento respectivamente En julio del 2016 en la zona rural de Jiquilisco el sujeto exigía 100 dólares mensuales a una víctima bajo amenazas de muerte Ambos sospechosos fueron detenidos el 15 de agosto de ese año en las aproximaciones del Centro Escolar Ramiro Martínez de Usulután cuando recogían el dinero El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso tres años de prisión a Oscar René Quintanilla Martínez por amenazas con agravación especial en perjuicio de su madre de 72 años El jurado conformado por cinco ciudadanos encontró culpable por unanimidad a Quintanilla luego del desfile de las pruebas entre ellas documentales periciales y el testimonio de la víctima Este sujeto también fue acusado por lesiones graves pero el jurado lo absolvió por ese delito Los hechos sucedieron entre marzo y abril del año pasado en el Cantón San Roque de Mexicanos De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales A través del surpacio Justicia en Acción